No son horas de llamar Y claro que no, no estoy con alguien más Y si estuviera bien, si tú ya eres mi ex Yo creo que tanto celos por lo nuestro Y a tu hogar ¿De cuándo acá? Pero sabes que es lo peor Que terminar fue a ti ¿A quién se le ocurrió? Pensé que nunca más ibas a regresar Y estás interesada en volver a mi vida Te voy a salvar ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Energy Boy Y que se oiga bonito mi energía norteña A mí me gusta bailar norteñas con el DJ Ryder ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera conocí? No sé si es posible pero yo ya llevo mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gané sin jugar la lotería Y la falta que me hacías Contigo Navidad Llegó temprano Y es que eres todo mi amor La próxima norteña Desde Houston, Texas DJ Ryder Muéstrame tus ojos Déjame ver qué hay en ti Quiero verte bien No quiero verte mal Quiero ver tu mirar En la desperta Y quisiera ver tu gente Enfrente a hablar Terminar comando Y luego ir a cenar Que me digas Que me digas Güey, no empieces A fumar A fumar Espera la noche Y la ansión A mirar Imagina que son luces De Navidad Sígueme queriendo un chingo Hoy vamos bien Hoy vamos bien Nadie nos podrá hacer pedazos Nuestro amor Que llena su madre Que tú no se ha de una vez Que nadie entiende Como soy Nadie entiende que es así Y yo siempre estoy aquí Y yo siempre estoy aquí Y yo siempre estoy pa' ti Y ahí te va mi amor Los elegantes Tejes Y es el conjunto Rienda real Desde Houston, Texas DJ Ryder Quise Mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos Que dejaste Puedo ocultar la historia Que vivimos Pero no puedo Borrarte Dicen que el tiempo Va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible Que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor Tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme Para toda una vida Cuando dije Haz lo que quieras Vete si te quieres Ir no era lo que quería Duele más saber Que mis acciones Fueron decepciones Y no simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Desde Houston, Texas DJ Ryder Parece que la vida me pagó contigo Por ti Por ti valió la pena Lo que yo he sufrido Y te quiero aquí conmigo Para siempre Mi amor Yo quiero que esta historia Dure para siempre Tenerte a mi lado Cuando me despierte Quiero que seas Quiero que seas Es todo para mi Y aunque pasen los años Yo te seguiré queriendo Y caminaré de tu mano Hasta hacernos viejos Y antes que se acabe el tiempo Yo seré solo de ti Te amo Desde el día en que te conocí Y desde que te conocí mi amor Y es la entrega Norteñas A mi me gusta bailar Norteñas Con el DJ Ryder Si ya no me amas No le des más vueltas Al asunto Cancelemos nuestros planes juntos Ya no habrá necesidad De seguir fingiendo Que queremos salir adelante Si tú sabes que ya no te nace Darme un beso de verdad Es mejor para ti Y también para mí Si ya no me amas No es correcto dormir en tu cama No contestaré más tus llamadas Y me voy a retirar Si ya no me extrañas Como me lo dicen tus mensajes Cada quien que con ti no es tu viaje Hoy te dejo en libertad Si ya no me amas Hoy le haré entender al corazón Eres mi otra mitad Ay, 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 hermanito Esto es Marro y su reunión Desde Houston, Texas DJ Ryder Yo te sentía Que ya me ibas a dejar Y ese momento se ha llegado Pues este mar está a mi lado Y aunque parece imposible Lo debo aceptar No lo supo Sé que mereces ser feliz Y aunque no eche para que si lo fuera No puede ser que al fin me quisieras Comprende que tienes razón Para irte y te unir Y amor Que te vaya bien Y que seas feliz Donde quiera que estés Sábelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós, amor Y si acaso en tu camino Y necesitaste a un amigo Y no te olvides que aquí estoy A mí me gusta bailar norteñas Con el DJ Ryder Aquí me tienes a tus pies Volve otra vez Para ver si ahora sí se puede Hablar contigo de unas cosas Tratar de convencerte Para que regreses Mira que yo no he podido vivir Si no estás junto a mí No puedo Mucha soledad Tristeza sin fin Si no estás junto a mí Es todo lo que tengo Por eso estoy aquí Para tratar de convencerte A ver si ablandas un poquito el corazón Y te arrepientes Por eso estoy aquí De rodillas otra vez Ven tú a tus pies Ya no seas mala Y perdona todas mis estupideces Por favor mírame Por lo que quieras No me des la espalda Mejor dime que sí Que me perdonas Así que quieres regresar Por favor dime que me amas Esto es Morro y su reunión Chingao This is Houston, Texas DJ Ryder Ryder Tú En tu taza de café En tu cena de las diez Y carita de princesa En tus ojos color y miel Cuando ríes y me ves Cuando ríes y me ves Cuando desvaneces mi tristeza Tú Con tu encanto natural Has llegado tan puntual En la cita del destino Eres alguien especial Tampoco tiene polla Te ganaste mi cariño La hermosa coincidencia en mi camino Y esto Tampoco cada instante Si es aquí contigo Desde que vi rendirse al sol En tu mirada Supe que eras la persona Indica Tú No era tarde ni temprano Conocerete Ayer Ayer no sabía de ti Y hoy sueño verte Llegamos justo a tiempo A la cita Los dos Y es que son perfectos Los tiempos de Dios Es el conjunto Y puro elegante Récords A mí me gusta bailar norteñas Con el DJ Ryder Afortunadamente Aún puedo respirar Después de tu partida No te voy a negar Que me sangra la herida Que gano con mentir Contigo está en mi mente Me angustian los momentos Que pasé contigo Me duele aceptar Que no eres mi destino Pero debo continuar Porque no mereces Que alguien como you Te ame You di todo de mi parte Pero a ti no te importó Ya será muy tarde Cuando vuelvas a buscarme No hallarás en otra parte Quien te quiera más que yo Y es el conjunto andaluz Mi amor Desde Houston, Texas DJ Ryder Perdóname Si anoche te lastimé La mente me traicionó Y ese conjunto que de plano Se me voló Y alargué Al he estado de grité Tienes toda la razón Si no contestas yo Lo aceptaré Y es mi lección Y es mi lección Aceptaré Que te hice mal Y por repensar Lo peor Hablé de más Perdóname Te lastimé Hablé Enojado Y puede más Tú sabes bien Que no soy cruel Pero los celos me hacen rabiar Y me hacen mal Lo sabes bien Y es porque yo Te amo De más Y es porque yo Te amo De más Imaginaria A mí me gusta bailar norteñas Con el DJ Ryder Sé que he fallado Que he sido un insensible Pero es irresistible La sed de tu me da Cuando te veo Se enciende mi anatomía Regresar un día Me da por fantasiar Pienso que no se olvida Aquel primero Que su magia se queda Siempre en el corazón Te necesito aquí Extraño tus locuras Nos faltaron caricias Y ese viaje a la luna Te necesito aquí Justo en este momento Que me tienen jodido Los malditos recuerdos Y yo te necesito a ti chiquita Puro tormenta de sangre Te necesito aquí Te necesito aquí